La muerte de Francisco Javier Romero Taboada, el hincha de los Riazor Blues, que sufrió una brutal paliza el pasado 30 de noviembre en los alrededores del Estadio Vicente Calderón, ha vuelto a poner en evidencia las dificultades que hay para controlar a los violentos que se mueven en torno al mundo del fútbol. Vamos a hablar de ello con Esteban Ibarra, que es vocal del Observatorio para la Violencia y el Racismo en el Deporte. Esteban, ¿es que no hay medios para luchar contra estos radicales? Sí hay medios, y el principal medio es la ley. La ley, su reglamento, las medidas que propone la ley. Pero yo creo que lo que ha habido hasta ahora ha sido indolencia. No se ha querido aplicar con todo rigor. Había incluso una estrategia con puntos de vista muy distintos. En el Observatorio lo que pedíamos era aplicar con rigor la ley. Pero luego, otra estrategia era que los clubs se apañaran cada uno con sus ultras, con sus privilegios, con sus entraditas, y creían que con eso lo iban a controlar. No, el proceso se ha desarrollado y en estos momentos tenemos un fenómeno ultra bastante extendido y peligroso. A propósito de esas prácticas, digamos, entre los clubes y los aficionados radicales, ¿hay detrás de estos hinchas radicales mucho más que pura pasión deportiva? ¿Hay negocios de reventa de entradas? ¿Hay tráfico de drogas? ¿Hay venta ilegal de alcohol? ¿Cómo operan? Yo no les llamaría aficionados radicales por respeto a los aficionados. Los aficionados es la otra gente. La gente que además está siendo dañada. Que va a un partido de fútbol con sus hijos y a comerse un bocadillo de tortilla y animar a sus colores. Estos no. A veces les importa muy poco el partido de fútbol. La verdad es que se ha evidenciado y lo ha reconocido el presidente de la Liga y algún que otro dirigente de los clubes, pues que hay privilegios en el sentido de que les dan entradas. Entradas que luego se revenden. Claro, una reventa a bajo precio de muchas entradas, pues es un beneficio importante. También hay beneficios, sobre todo en los grandes equipos, los vuelos charter. Ellos muchas veces intermedian a la hora de sacar plazas más económicas y, por otra parte, pues las venden a un precio bastante elevado. Esto a lo largo de una temporada, esto más en merchandising, camisetas, ayudas para viajes y demás, genera unos ingresos importantes que ha llevado, por ejemplo, a tener una guerra interna dentro de los ultras del Real Madrid. Hay un sector nuevo, muy neonazi, que ha querido desplazar al sector histórico y han aparecido pistolas. Ha aparecido pistolas, armas, agresiones, navajas, lesionados, con lo cual nos puede dar una idea de qué tipo de mundo se mueve por ahí. Y en cuanto a las drogas y demás, no es tanto en el estadio como en las vidas particulares de muchos de ellos. A veces se les han encontrado en detenciones estupefacientes y un mundo que la policía debe de saber bastante de él. No obstante, no tiene nada que ver esto con el mundo del fútbol. Es una cuestión paralela, marginal, de este tipo de grupos, porque, claro, se benefician de estar todos detrás de la portería en el fondo ultra. Yo creo que es el gran error tenerlos a todos juntos. Es mucha delincuencia junta detrás de la portería. ¿Operan de forma aislada o tienen conexiones entre ellas, tanto entre equipos nacionales como en equipos internacionales? No, no, las redes entre los grupos ultras están muy consolidadas. Hay que pensar cuándo empiezan los primeros. Fue a mediados de los 80. Por eso, cuando yo oigo algún directivo que vamos a acabar con ellos en un pispás, pues no me lo creo. Porque algo que se ha construido durante 30 años, es muy difícil de la noche a la mañana erradicarlos. Pero si se aplica la ley, hay un camino y con paciencia y perseverancia puede ser. Entre ellos, claro que hay afinidades, contactos, relaciones. Hay que ver este último fin de semana cómo en distintos estadios, por ejemplo, se han manifestado apoyando a los ultras del Frente Atlético, en el caso del Betis y otros equipos. Luego ha habido otros apoyos entre ellos, pero de otra índole, con la gente del río Azor Blues, que tiene otra naturaleza distinta a la naturaleza neonazi, pero que también son extremistas y que se han conducido con violencia. Y a nivel internacional estas redes funcionan, pero son fundamentalmente los grupos nefascistas los que tienen un mayor peso en toda Europa. Los griegos, los italianos, en Gran Bretaña y Alemania existen, pero la legislación y el rigor de su aplicación les impide hacerse notar y hacerse visibles. Luego hablaremos del caso inglés, pero ¿chantajean también a los clubes? ¿Esto explicaría el hecho de que las directivas sean tan laxas o tan permisivas con los radicales? Ellos se han manifestado en muchas ocasiones poder reventar un partido. Y en un momento determinado se tiran a la cancha o tiran una portería, como le sucedió en el Santiago Bernabéu. Y al final es la UEFA o la FIFA la que interviene con una sanción hacia el club. El club no quiere tener problemas y ha optado durante muchos años por un acuerdo, un pacto con ellos. Les da privilegios y ellos dentro del estadio no destrozan el escenario. Digo destrozan porque hacen otras cosas. La exhibición de símbolos de odio, de símbolos racistas, fundamentalmente de símbolos neonazis, es una constante. Pero no saltan a la cancha o no tiran una portería o no montan una trifulca violenta. No obstante, los gritos y los cánticos han hecho daño a muchos jugadores y a muchos directivos. Más de un directivo les han insultado en la grada o les han presionado en una campaña electoral y también a políticos. Y a los jugadores recordemos a ETOC cómo se tuvo que marchar de la cancha de la Romareda con gritos de mono, negro, España no es un zoo. No, en fin, los jugadores, la directiva y todo el mundo son un poder, los ultras y lo saben y no quieren tener conflicto. En los próximos días se supone que empezarán a funcionar a lo largo de toda esta temporada las medidas anunciadas por el Consejo Superior de Deportes y por la Liga de Fútbol Profesional adoptadas a raíz de los incidentes del Manzanares. Medidas como innovar o renovar, mejor dicho, los accesos a los campos para controlar mejor la identidad de los radicales, la venta de entradas personalizadas, incluso sanciones más allá de lo puramente económico que podrían implicar el descenso de categoría de los equipos relacionados con los aficionados. ¿Son medidas nuevas? ¿En su opinión van a ser suficientes? Bueno, son medidas que están en el marco de la ley. La ley prevé todo esto, el control de entradas, planes de seguridad privada por parte de los clubs. Hay una que he echado en falta y que lo considero fundamental, que es la exigencia de los clubs del libro de registro de actividades y grupos no formalizados. Para mí está la clave, porque ellos funcionan con el anonimato. Hacen, gritan, sacan sus pancartas y dicen, bueno, pues que no existe el grupo. Lo vemos todo el mundo, todo el mundo observa que existe Ultrasur, que existe Frente Atlético, pero nadie se hace responsable. Nunca hay un responsable, un presidente. Y esto es lo que la ley quiere evitar. Y para eso saca el libro de registro. Es decir, no puede haber ningún apoyo, y eso es cometer una infracción muy grave, si no están registrados quiénes son los responsables de estos grupos. Quiénes son, dónde se ponen, dónde se ubican, etc. Este incumplimiento que supone el anonimato, y el anonimato es la cobertura para la impuridad, yo creo que es la principal exigencia que se tiene que hacer en estos momentos. ¿Cómo lo hicieron los británicos? Porque los hooligans prácticamente han desaparecido de la escena del deporte inglés. Pues con este tipo de planteamientos. Acabar con el anonimato era fundamental. Tener a la gente sentada también, aquí la tenemos, pero se levantan. Evitar los cánticos, los cánticos eran sancionados, pero sancionados con multas muy severas. Individualizar las sanciones, para eso están las cámaras, ¿no? No se puede sacar una pancarta, una pancarta que sea racista, xenófoba. Bueno, diciendo basta ya. Y no lo lograron en un mes, ni en un mes ni en dos temporadas. O sea, lo que hicieron fue un trabajo persistente, sabiendo que el juliganismo en Gran Bretaña produjo tragedias como la de Heysel y la de Heysburg, donde hubo decenas y decenas de muertos. Yo creo que es loable el esfuerzo que ha hecho Gran Bretaña, como lo está haciendo en las calles. Es verdad que los grupos racistas y neonazis se han trasladado a las calles. No se ha solucionado. Pero también las unidades de policía se han especializado. Hay unidades centrales de información, unidades también de inteligencia estratégica para plantear la perspectiva, por dónde van a ir, qué van a hacer, cuál es el futuro. Y Gran Bretaña nos ha dado una pauta. También Alemania. No veremos en Alemania grupos neonazis que antes decían Sieg Heil y gritaban todos los gritos de corte hitleriano, la simbología de las SS. Todo eso está desterrado de los campos de fútbol, tanto de Gran Bretaña como de Alemania. Una última pregunta y le pido que me responda de forma muy breve. Todos estos fenómenos están muy casi circunscritos de forma exclusiva al mundo del fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué no hay tanta violencia en otros deportes? Bueno, el mundo del fútbol les posibilita desde el anonimato y desde una identidad que se vive compulsivamente unas posibilidades de obtención, de reclutamiento. Yo les llamo los viveros del odio y eso no se produce en ningún otro deporte y en ningún otro espacio. Yo espero que de una vez por todas esos viveros se pongan fin a partir de una aplicación que es lo único que pedimos, rigurosa de la ley. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias Esteban Ibarra por habernos ayudado a entender un poco más este mundo de locos que es el de la violencia en el deporte. Gracias a vosotros.